Es un hermoso día, el año nuevo nuestro, todos los años venimos festejando y agradecer a todos los integrantes de la comunidad buroré, así también los amigos de Puerto Iguazú que se han acercado a compartir con nosotros. A la mañana hicimos primero la presentación, hicimos la danza típica, también hubo hermanos criollos que también bailaron en la danza típica, así que realmente muy contentos con todo y realmente el día se portó muy bien, así que estamos muy contentos, pudimos hacer con el apoyo de la municipalidad, así también con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Derecho Humano y Patricia Durán de Cuenca del Plata también que colaboró para que esto sea posible, así que le pudimos dar y comer cerca de casi 2.000 personas, así que realmente muy contentos y más el tiempo que se portó muy bien. Yo creo que el momento que nosotros hemos empezado a hablar mucho con los abuelos, mucho tiempo para que esto se pueda abrir las puertas para que puedan venir los hermanos criollos a participar con nosotros porque siempre éramos muy cerrados y creo que hoy convivimos y participamos todos juntos, o sea que creo que es una armonía que estamos teniendo y creo que es algo muy importante también porque nosotros aprendemos algo de los criollos y los criollos aprenden nosotros, nosotros sabemos que a través de la educación es lo que uno llega a crecer, sin educación nadie crece, así que realmente muy contentos, creo que es un año que hemos llegado otra vez este año nuevo y realmente con una escuela muy linda también dentro de la comunidad y más con la salud de los niños porque siempre es lo que trabajamos mucho en la recuperación de los chicos, de la nutrición que hemos tenido mucho y hoy gracias con el apoyo de muchos integrantes de Puerto Iguazú que se han acercado voluntariamente a colaborar con los integrantes de la comunidad. Silvino, cuéntanos un poco para la gente que por ahí no sabe, ¿por qué se celebra hoy, 21 de septiembre, el día, el año nuevo en Boa? Bueno, nosotros, para nosotros el 21 de septiembre, el año nuevo donde renace toda la naturaleza, donde vuelve a, llueve mucho, crece el agua, vuelve a brotar todos los árboles, entonces el día también, anoche, por ejemplo para nosotros el 20 de la noche hacemos el nombramiento Buraní, donde vamos a la casa típica, nos juntamos todos y después, bueno, para nosotros hoy, para nosotros es como el Ara Puyahú, es como un día nuevo para nosotros y ahí lo minamos como año nuevo, o sea que traduciendo, por eso justamente para nosotros el año nuevo, lo que no sabe es cuando se renueva toda la naturaleza.